¡Llegó Clacky! ¡Trabajo rápido! ¡Trabajo rápido! ¡Oh! ¡Es hora de un trabajo rápido! Hagamos un proyector de luz. Les mostraré. Apaguemos las luces. Muy bien. Los proyectores de luz son fabulosos, ya que reflejan imágenes aterradoras en la oscuridad. Como esta araña. ¡La araña aparece de la nada! ¡Uy! Volvamos a encender las luces. Bien. Para hacer un proyector como este, necesitarán un tubo de papas fritas con su tapa, un poco de papel negro, una barra de pegamento, un lápiz, tijeras, y por supuesto, una linterna. ¿Creen que sea posible hacer un proyector de luz en solo... un minuto? ¡Imposible! ¿En serio? Yo creo que sí. Averigüémoslo. Bien. Tendré que moverme muy rápido, pero no se preocupen. Repasaré todos los pasos al final. ¡Aquí vamos! ¡Hagámoslo en un minuto! Primero, tomen un rectángulo de papel negro y dóblenlo por la mitad. Ahora con el lápiz, dibujen la forma de una araña. Así. Eso es. Luego, tomen las tijeras y tengan mucho cuidado porque las tijeras son muy filosas. Comiencen a cortar la forma de araña. Esto es un poco difícil, así que pueden pedirle a un adulto que los ayude a cortar. Sí. Esto es un poco complicado. ¡Ten cuidado! Soy muy cuidadoso, no te preocupes. Solo me queda una pata que cortar. ¡Apresúrate! Aquí voy. No corten las otras patas. Muy bien. Ya tenemos... a nuestra araña. Tomamos el pegamento y la pegamos... en la tapa. De esta forma. Méten la linterna adentro, ponen la tapa y ¡listo! ¡Lo hice! ¡Justo a tiempo! ¡Ah! ¡Por poco! ¡Uf! Probemos si funciona. Apaguemos las luces. Eso es. Ahora veamos dónde está mi araña. ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Una araña aterradora! Pero no tiene que ser únicamente una araña. Hay muchas formas para hacer como... ¡un terrible murciélago! Si no les gustan los murciélagos, pueden hacer una estrella. ¡Ah! ¡Bellísima! Ahora volvamos a encender las luces. Si tienen más de un minuto, pueden decorar sus proyectores de luz así. ¡Proyectores de luz hechos en un minuto! ¿Por qué no lo intentan? Y ahora recordemos cómo deben hacerlo. Volvamos al principio y veámoslo otra vez. Doblen el papel negro a la mitad y dibujen en él la mitad de una forma. Con cuidado, corten por fuera de las líneas. Luego, ábranlo y miren. Tienen una forma completa. Peguen la forma a la parte interna de la tapa con la linterna encendida dentro del tubo de papas. ¡Su proyector está listo! ¡Intenten hacerlo en un minuto! ¡Hola, Mr. Maker! ¡Hola, Mr. Maker! ¡Adivinen lo que estamos haciendo hoy! ¡Oh, no lo sé! Mmm, vamos a ver. Soy marrón. Soy amarillo. Soy verde. Soy verde. Soy verde. ¡Es un caracol! ¡Buen trabajo, niños! ¡Nos veremos pronto!